Hola, bienvenidas a mi canal Pequepapis. Hoy os quiero mostrar mi primer libro de Vivaldi. Es un libro sonoro que está en español, formado por doce páginas y seis melodías. Vamos a ver cómo es. Primero os leo el texto y a continuación pongo la melodía. Las cuatro estaciones. La primavera. Escucha esta melodía tan bonita y alegre. Parece que el violín imita el canto de los pájaros. La primavera ha llegado. Las cuatro estaciones. El verano. Las nubes se abren paso en el cielo. Rayos y truenos caen al ritmo del violín. Parece que va a llover. Las cuatro estaciones. El otoño. Ya hemos recogido toda la uva. Del violín sale música de fiesta. ¡Viva el otoño! Las cuatro estaciones. El invierno. El invierno ha llegado. Hace frío y nieva. En casa encendemos la chimenea y escuchamos las notas del violín. La locura. En tiempos de Vivaldi, pequeños y mayores bailaban juntos sin parar. Ponte una corona y baila como un rey. Concierto para mandolina. ¿Conoces la mandolina? La mandolina es un instrumento de origen italiano, como Vivaldi. Es un libro de tapadura. Como podéis ver, aquí es más grueso debido a que aquí van las pilas. Utiliza tres pilas de botón AG10. Por aquí sale el sonido. Y cuesta 9,95. Debajo del vídeo os pongo las características del libro y otros enlaces de libros de la misma colección. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!